De veras, a ver, acá. Yo creo que aquí ves. Está cerrado, miren. Sí. Está cerrado. Está cerrado, pero ya... Tal vez no hay nadie. Tal vez no hay nadie. Vaya, ya salió. ¿Pero qué es lo que va a dar bien este, pues? Ah. ¿A qué bien? No, porque a mí no me gusta que anda hablando mal de mí, pues, porque vea que... ¿Quién es, pues? La ex de... Sí, la ex de eso. Buenas. La otra, 80, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. La otra cosa de zóculo. Ajá, ella es. Buenas. 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 Ya no metimos. Ya no metimos adentro. Muy bien. Aquí doña Vicenta nos dijo que querían ir aquí con doña otra Vicenta. Ajá, está bueno. ¿Y cuál es el problema del señor? No. Somos señoras. No, ahora pensé que vos sos pequeña también. Yo soy señora también. Sí, soy señora, pero no porque me digan que soy señora yo me voy a enojar, porque ustedes por todo se andan enojando. ¿Y a usted qué le importa? ¿Por qué es la verdad? No, a vos no te importa para mi mierda, mira. Es que no es que me importa, no es que me importa. Porque imagínate, a mí no me vas a caer la boca así como paraste a la Glendi allá, peleando por tu ex marido, por ello yo lo dejé para que quedara en paz con vos. A la Glendi y yo la paré a la Glendi, ¿y vos de dónde sacaste eso? ¿Te acordás en Filipina? En Filipina lo paraste. Y yo, y ella me lo voy a contar. La verdad es que vos estás trastornada de la mente. No, no. Porque yo en ningún momento he parado en la Glendi para que vos me vengan a decir eso, que yo he parado en la Glendi. Y otra cosa, que yo no quiero que estés hablando mal de mí, porque vos vivís aquí, yo allá. ¿Y si hablo qué? Y me caía mal antes. Porque pasaba riendo ahí como que burlándote de mí. ¿Y por qué? Cuando vos me pelás a los videos. Ah, sí, porque mirá poniendo portadas en el canal. Y eso no, mirá, si yo grabo, grabo. Normalmente no estoy poniendo portadas de otra persona, porque yo sé que la calle malas personas. Pero el canal no es mío. El canal no es mío, ¿por qué me vengan a decir eso? Yo por ahí dejé tu marido para que se quede en paz, para que no me estén mirando la cara aquí la gente. Entonces nadie te mira la cara. No, pero a veces que vengo a reclamarte que estás hablando mal de mí en los videos. Entonces, ¿por qué en los videos cuando vos salís a hablar de mí, de un montón de cosas? Sí, porque ahí están hablando ustedes, que están hablando, estás hablando, y a mí me vas a sacar de la boca. A mí nadie me va a sacar de la boca. Ni vos tampoco a mí. Yo no te conozco a vos, ni vos no me conoces a mí. Ay, no. Entonces, ¿por qué salís ahí diciendo, sí que es tu ex, aquí que es tu ex, allá? Pues sí, porque si voy a andar yo con él, ¿qué te importa? Cada vez, ya ves, yo no cargo su número de él, porque no me gustaban. Y una, ay, yo, hace poquito lo viste, yo ahí cuando lo viste solito, ay, hasta su número lo pediste. Yo, no, yo no estoy acostumbrada a cargar el número del hombre, porque si el hombre no lo quiera uno, pues así uno también. O sea que ella sigue buscando eso. Y vos sí, y vos sí, hasta allá se vaya a poner a platicar. ¿Sabés si él? Escondí de su marido. Escondí de su marido. Ay, yo sí, mira, si yo ando atrás de otra persona, ya me lo dicen, ya aquí llegas a ver toda la gente. Mira, hoy te ibas a sentar allá con tu ex marido y pobre, tu marido, saber dónde anda, trabajando, no sé en qué anda, no sé qué anda haciendo. Y vos, ¿en dónde quedas? ¿En dónde quedas vos que estás sin poder con tu marido, sacas uno, sacas otro, sacas otro? ¿Y a vos qué te importa? ¿Y a vos qué te importa también que me venís a decir a mí aquí? ¿Y a vos qué te importa? Ya no me tienen tu vida tuyo. Igual, porque vos fuiste a buscar a tu ex marido todavía, lo querés todavía. Mira, ¿qué venís, qué estabas diciendo al Gerson? Le decías vos de que, de que no me dejara vivir aquí, que no me dejara. ¿Y por qué? Pucha, que iba a pelear por la casa, si yo tengo donde vivir, gracias a Dios. ¿Para qué voy a pelear por la casa? Es que más que le estamos peleando, es lo que vos, o sea, es lo que ella quería que él no me dejara a mí, pero era por pura envidia. Ah, sí, por envidia, ¿verdad? Por fastidiarle la vida a mí. Ah, eso es lo que ella quería. Pero no queda en dónde, porque mira, si uno busca marido, no porque uno va a traer marido aquí. Ya, porque ya mi ex marido me dejó la casa y yo voy a... No, hombre. Pero se lo terminó quitando. Él se lo quitó el terreno. También le quitó a ti, tía. Y el marido lo dejó a la calle. ¿Y el marido lo dejó a la calle? ¿Y a usted qué le importa? ¿Quién te dejó a mis hijos? ¿Entonces? A mis hijos. No, porque mis hijos no tenés el terreno también. Pero mire, usted solo se vino a meter. El terreno también es de mis hijos, así como vos de quedarse en aquel terreno donde estás ahorita. No, porque su nombre de mis hijos está, porque el papá decidió, pero no solo me voy a meter y ya. Ahora usted quiere ser una gran señora que tenés de todo, ¿o qué? ¿Por qué tenés de todo? Porque los suscriptores, sí. Gracias a Dios, yo no digo gracias a Dios. Ay, que por mis trabajos, por mis trabajos, por mis trabajos, yo tengo todo lo que yo digo. No están peligrando terreno de mi ex marido. Ya por tu trabajo. Gracias a Dios, más adelante voy a buscar otro en mi terreno y ya puedo vivir ya. Así dice. Ay, es que ya, porque yo me hago todo el esfuerzo. Es que yo trabajo, que no sé qué. Así le hace. Yo no voy a esperar que ahí voy a estar sentadito, o mirando, grabando, sentado. No, yo me lo gano con mi cara levantada. No me voy a estar aplastadito ahí. No digas que es por tu trabajo. Decir gracias a Dios y quebraste a los suscriptores que tengo lo que tengo el día de ahora. Gracias a Dios, no voy a estar esperando que poniendo gran bando video ahí sentado. Mira cómo lo millas a Gerso. Le haces, le quebraste el teléfono, le quebraste todo lo que le importa. Porque el teléfono estuvo hablando de mi teléfono. Y este teléfono yo se lo regalé. Solo porque vos tenés, te crees la gran señora. No, o sea que don Vicente le quitó a Zóculo. Y también se lo quitó a Araceli y a Titi. ¿Para qué lo hubo quitado a Gerso? Ahí lo dejé. Todos los hombres le han quitado. Todos los hombres le han quitado. Mira, a la pobre Araceli, ¿cómo la dejó? ¿Y a usted qué le importa? A usted no le importa nada porque no le estoy diciendo que me vas a meterse en la trompa. Entonces, ¿qué venís a hacer aquí? A reclamarte de lo que estás hablando en los videos. ¿Y vos qué entonces? ¿Dónde quedás vos que me estás criticando? Decime, porque ni modo que vos no me voy a dejar. ¿Y pensás que yo también me voy a dejar? Pobrecita. Pobrecita vos y por la trompa. Pobrecita. ¡Qué desgraciado! Ya, ya, ya. ¡Me la debe! ¡Me la debe de qué tiempo! Ahorita. Porque solo me ha criticado a mis hijos. Ahorita, mis hijos, nunca se va a meter. Ahorita sí, no vas a pensar que yo me voy a dejar, maldita. ¿Y vos qué pensás que yo me voy a dejar también? Ahorita. 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 Dale, pues, papita. Dale. Dale, pues. Voy a pensar porque lo humillaste a las mujeres en la cantina. Vas a pensar. A mí nadie a la puta me va a mirar. Dale, pues. Dale. ¡Socale, papita! ¡Socale! ¡Socale! ¡Socale, mierda! ¡Socale! Ahí te deja estupar a tu marido. ¿Por qué vos estás peleando por un hombre? La verdad que puedo no poner ni mierda. No tenés nada que voy a dejar aquí. ¡Vete, pues! No puedo pensar que lo humillaste a la puta. ¡Más, ven, yo quería que te rompo la madre! Dale, pues. Dale. Dale. ¡Dale, pues! Dale, porque ya te di yo tu merecido. Dale. ¡Párate! ¿Te toca? ¡Párate! ¡Vá a poner esa mierda, pues! Solo porque salgaba el teléfono en la mano y no te acuerdas. Nos fueron botados, ¿oíste? ¡Ay, Dios, por ese teléfono! ¿Por ahí lo hubieras puesto un poquito? Se lo detengo, si quiero. Que se lo agarre, Willy. ¿Por qué no vales la pena? Yo sé que... ¡Vos no vales la pena, hijo de la puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Andate a la mierda! ¡Como me tenés miedo, hijo de puta! A mí no me trata, hijo de puta. ¡Hoy está escrota! ¡A mí no me trata, hijo de puta! ¡Hoy está escrota! ¡Usted la va a tener ni... ¡Pusa tiene espusa! ¡Pusa tengo yo! ¡Porque lo mío la gente en la cantina! ¡Ahí pensás! ¡A mí me vas a huevar, mamadita! ¡Oíste! ¡Ay, vos a mí, oíste, hijo de puta! ¡Mamá, vas a huevar a mí también! ¡Peleando por un hombre! ¡Ya te quedó tu marido! ¿Oíste? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Revolcándote con el mismo marido! ¡Chish! ¡Chish! ¡Yo me estoy revolcando con el papá de mis hijos! ¡Mierda! ¡Yo no me revuelto con el papá de mis hijos! ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? ¡Yo no me revuelto con el papá de mis hijos! ¿Y él qué? ¡Con el papá! ¡Con el mismo ex marido! ¿Por qué dice eso? ¿Todavía se acuerda con el soco? ¡Sí! ¿Se acuerda? Mira, a la vez lo vieron platicando. ¿Ese es lo que quería la maldita que ha leído por el marido? ¡Estás muy equivocada, perro! ¿Por qué voy a pelear por un hombre? ¿Por qué? ¿No soy igual de cocha y de sucia como vos? ¿Y usted qué? ¡Estás muy equivocada! ¡Muy equivocada está! Porque yo no soy igual a ella de cocha y de sucia. ¿Saben por qué? ¡Ah, sí! ¡No! ¿En la cantina qué? ¡Ah! ¡No pedaz que lo son! ¡No pedaz que lo son! ¡Eso es un trabajo! ¡Ah, pero andan bolos los hombres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me van a meter la mano porque yo quiero! ¡Sí! ¡Me van a meter la mano porque yo quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo misma tengo que aguardar mi respeto! ¡Eso no es trabajo limpio! ¡Pobrecita vos! ¡Pobrecita vos! ¡Pobrecita vos! ¡Porque fuera trabajo limpio de casa! ¡Pero no! ¡Pero ya los bolos ya están ahí, ve! ¡Metiendo! ¡Atoleando! ¡Y están metiendo la mano en tu trompa, hijueputa! ¡La tuya, ¿oíces? ¡Que metan la mano en tu trompa! ¡Pero mira! ¡Por la gracia de Dios no estoy trabajando en todas tus trompas! ¡De chiquita no estoy trabajando en esas mismas babosadas! ¡¿A vos te consta?! ¡No! ¡A vos te consta todo! ¡Dios nunca ha estado trabajando en esas babosadas! ¡Pero a vos te consta! ¡Gracias a Dios, mi Padre Celestial! ¡Pero entonces, tu trompa es! ¡Tu trompa! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjala, Titi, que se quiera! ¿Es mujer con mujer? ¡Pues sí! ¡Somos mujeres las dos y las dos tenemos lo que tenemos! ¡Si no, porque se va a venir a meter su marido y a llevar a ti! ¡Y ella es la que me vino a buscar! ¡Sí, porque yo... ¡¿Por qué no estás aquí?! ¡Sólo porque me agarraste el pelo, maldita! ¡Oíste! ¡Hoy le hizo lo... así como la Araceli! ¡No se la esperó a presenta! ¡No, porque esa es una tradición que me agarró! ¡No, porque la Araceli es bien humillada, bien humilde! ¡Ella le quiere hacer lo que ella quiere! ¡Ella pensará como ella piensa humillada a la gente de la cantina! ¡Pienso a decir que los otros se aprove... ¡Que yo me aprovecho de los demás! ¡Entonces vos te aprovechás de la Araceli! ¿Y a usted qué le importa? ¿Por qué le importa al marido? ¡No te dé vergüenza! ¿Y a usted qué le importa? Dejar a un patojito sin su papá ¿Y a usted qué le importa? Y dejar a un patojito sin su papá ¿Y a usted qué le importa? ¡A usted le arde! ¡Le arde! ¿Y qué? Yo fuera sucia me estuviera revolcando con mi ex marido todavía Pero no lo escondió de mi marido ¡Ahí está practicando con mi ex marido! ¡Me está revolcando todavía! ¡No he estado con él o no! ¡Mira! Si yo he estado con él porque a vos te consta ¡Vos estuviste de colchón por eso! ¡Por eso! Yo no estoy buscando el papá de mis hijos Yo no estoy buscando el mismo marido ¡Ni yo tampoco! Yo tengo mi marido Por eso peleabas Por eso pasaba carcajado de risa en el frente de la casa Yo nunca me reí como vos ¡Mira vos cuando pasaste ese día Con unas grandes caras que casi me comían tina! Y vos pensás que no tengo odio Pensás que sos mi prima ¡Quítese el odio! Peleando por un hombre Yo no ando peleando hombre vos Pero tenés tu marido y ahí hablás de escondido ¡Tengo mi marido! Tengo mi marido ¿Por qué le voy a negar? Que se quite el odio Si le tiene odio Usted lo tiene que quitar de temprano Ella la que viene a chingar aquí ahorita dice que Sí que no sé qué Que vos dejás acostumbrada a humillar a la gente ¡Tenés calzón en el culo! ¿Oíste? ¡Pues tengo! ¡Pero nunca hablas de una mujer! ¡Pues tengo! ¡Oíste! Como pensás que humillás a las mujeres en la cantina Pensás que a uno también ¡Pues sí! Me va a dar un paro Dice que usted se acuenta con Zocuro dice Porque por eso le digo Ella estuvo de colchón por eso Por eso ella lo asegura Pobrecito el hombre aquí ¡Ahí vengo mi amor! Pero mientras que salís con el otro ahí ¡Pobre hombre!